El programa de televisión La Hora Clave está de aniversario Y lo celebra por todo lo alto El sábado 27, sábado 27 En Mango Ranks de Mao Con Ramón Orlando Y su orquesta internacional Y ha reventado, reventado Luciano Martínez Ven a celebrar el noveno aniversario El programa de televisión La Hora Clave En una fiesta para el pueblo Completamente gratis En Mango Ranks La fiesta arranca a las 9 Rayando Ramón Orlando Y su orquesta internacional Cantando lo nuevo Y todos sus éxitos Y no habrá salón Luciano Martínez Sábado 27 En Mango Ranks Totalmente gratis Invita Presidente de la Mejor Cerveza Edi Nolasco Eduardo Baezazo Y Autotransmisión El Noroeste